Y amigo, sonido Twizz, mis compañeros de pelotas Twizz Tocas y cumbia papá Hay que decir, han salido muchos Pero sí, hay güey Bueno, antes que no, no están las mujeres solteras Una, dos, tres No, 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 ¿qué pasó? ¿Dónde están los hombres solteros? A ver que se escuche Tampoco, licenciado Quiere decir que la pinche barra no está funcionando Quiere decir que nos están robando el dinero desde la barra Porque no sentimos el alcohol Me cae de madre, es que no chingue ¿Dónde están los niños malos? Y todos los niños Y todos los niños Malos, malos, malos Ahí güey Así le viene el güey, güey, güey Llegó la pinche mugre también que nos acompaña Te ganando, eh Y la maná que está chelando La maná que está chelando Con la chela arriba Con la chela arriba Con la chela arriba Ya, 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 ya Antes que nada, felicidades Alejandro Alejandro, Alejandro Alejandro Ya se peló Feliz aniversario La tiembi Pura tiembi Pura tiembi Bailando, fumando Cheliendo y periqueando Ay, güey Damas y caballeros Salida Tui, tui, tuis Ay, hasta se me fue el aire, licenciado Antes que nada, damas y caballeros Danes a la pinche mugre Una, dos, tres Danes a los niños malos Puro niño malo Puro niño malo Bailando La quinta representando Y en el 25 aniversario de Cumbana O sea, hoy presente Nada más y menos Vámonos tomar música Para los infamosos Los hermanos que nos acompañan Desde el Ejul Ya la tenemos, licenciado La mugre desde el Ejul Dos horas, licenciado Ya, Ariel Ya está listo, Ariel Ya está recuperado Bueno, nada más, amigos Y que siga la música, señor Vamos, la gran familia Pura gran familia Pura gran familia Pura gran familia Pura gran familia La mugre, la mugre La mugre, la mugre Y todos los niños Y todos los niños Malos, 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 malos Se vola para aquí Señoras y señores Vamos a bailar por aquí Eres ahora aquí a mí Señoras y señores Un 25 aniversario más Alejandro Adinés Y que suene Y que suene para la gran familia Papá Suenala Ahí Un, dos, uno Un, dos Uy A la calle de Chicago Ya señores Grábale Dice Bailar Llegó Chalibur Con niños De salud Cruzito La grasa Y otro Sonido Acomendó Pura 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 Llegaron los reyes De bruti Las once Pan Nos traemos corona Soma Navana Más Verona Niño Nuevo Toda la quinta Venida Todo Camarón Metido Con Los hombres Ese Sobra Franco Poquicholo Poquiqui En la rima, en la rima, en la rima, en la rima En la rima, en la rima, en la rima En la rima, en la rima, en la rima, en la rima En la rima, en la rima, en la rima, en la rima En la rima, en la rima, en la rima, en la rima En la rima, en la rima, en la rima En la rima, 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 en la r Gracias.